Hay que unir las dos cosas, debemos unir las dos cosas. Es fundamental que los que amamos la tecnología y nos gusta la tecnología y nos gusta la innovación y los avances se está trayendo la humanidad, eso no se puede desprender del pensamiento, de las historias, de querer narrar. Porque yo creo que lo único que nunca va a poder reemplazar la inteligencia artificial que no tiene cómo son las emociones. Yo puedo programar un robot para que llore, pero de ahí a que el robot esté sintiendo dolor, difícil. Entonces yo creo que eso es imposible de lograr y es ahí donde están los pensamientos, ahí es donde está la vida, ahí es donde está lo humano, en las emociones, en los sentimientos, en los dolores, en el miedo, en la ternura, en la angustia. Y eso lo debemos unir precisamente a la tecnología y es ahí donde realmente los dos funcionan y las sacamos del estadio. En mi caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos contar historias porque somos historias desde que nos acostamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos historias desde que nacemos hasta que nos morimos, somos historias, todo es historia y la emoción está ahí, en las historias. Y entonces, para contar esas historias, era muy costoso. No sé, una cámara Alexa con la que se graba hoy en día, yo creo que ya está incluso un poquito pasada de moda, ya debe haber una superior, pero digamos que la Alexa te vale cuatro millones de pesos diarios. Pues obviamente, el que quiera contar su historia, pues le costaba mucho, muchísimo poder contar esa historia precisamente por eso. ¿Qué pasó? Que aparece el celular. La gente cree que es coger solo el celular y la cámara del celular, no. Por ejemplo, hay una aplicación que vale 100 dólares. Y una aplicación que vale 100 dólares es cara. Pero pasamos de una aplicación que vale 100 dólares para grabar mi película a una cámara que me valía cuatro millones de pesos diarios.